Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy vamos a hacer algo un poquito distinto. Lo que no te enseñaron en el colegio es una serie de videos que decidí empezar a hacer por una creencia mía, un mensaje que quiero dar. Y tiene que ver con cómo está compuesta nuestra sociedad y más que nada con el sistema educativo. Desde ya unos cuantos años, unas cinco o más décadas, que como sociedad estamos viviendo bajo un paradigma de ir al colegio, estudiar, conseguir un trabajo y jubilarse. Y como que ese es el plan supremo, el plan de vida que todos tienen que seguir porque es lo que teóricamente nos va a llevar a la felicidad. Gracias a internet, hoy en día la información está mucho más compartida entre todos y tanto en la cultura de las artes como el cine, las series, música y demás se está empezando a mostrar. Y bueno, hay obviamente autores que han dicho lo que yo quiero decir hoy de una manera mucho mejor. Pero quizás, como yo lo digo, alguno de ustedes puede llevar a servir, a hacer un clip. Ahora, todos somos diferentes y no para todos va a servir lo mismo o las mismas cosas, las mismas estrategias. Pero lo que sí es cierto es que cuando nosotros trabajamos en relación de dependencia no somos dueños de nuestro tiempo. Básicamente lo que estamos haciendo es vender nuestro tiempo a otra persona que sería nuestro jefe, el dueño de la empresa, para que esa persona se beneficie. Las vacaciones nos las tomamos cuando nos dicen, los horarios de trabajo son cuando nos dicen, los días que se nos diga. Sobre todo en empresas que son conocidas por explotar a sus trabajadores, como por ejemplo todas las empresas de comida rápida y demás trabajos que están pensados para los jóvenes, como que, bueno, tenés que hacer eso, te tenés que conseguir un laburo cualquiera. Generalmente estos son los peores y donde más se ven esas condiciones de trabajo horribles. Algunos dirán que este es el costo de tener un trabajo estable, un sueldo estable. Pero la realidad es que estas empresas o los jefes de estas empresas, no es que estas empresas son algo mágico, que no depende de nada y siempre van a estar disponibles para darnos plata si nosotros hacemos el trabajo. Las empresas dependen de un sistema económico que es inestable completamente, sobre todo en un país como la Argentina. Y a veces a las empresas les va mal y tienen que hacer recortes, echar gente. Entonces, ¿tenemos un trabajo estable realmente o dependemos de un montón de factores más? A veces esa ilusión de que tener un trabajo en relación de dependencia en una empresa nos da seguridad, es completamente ficticia y en realidad esa seguridad no la tenemos. Sobre todo en estos últimos cuatro años tuve que ver como un montón de amigos, alumnos, colegas se quedaron sin laburo, los echaron o tuvieron que aceptar condiciones de trabajo horribles, donde trabajaban turnos de más de 10, 15 horas para poder mantener su trabajo. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Gracias a, como decías, las nuevas tecnologías, internet, hoy todas las personas pueden vivir de lo que más les guste. Podemos crear un negocio desde la nada y ser nuestro propio jefe. Y no estoy hablando de Herbalife, estoy hablando de construir nuestro sueño, construir nuestro negocio. Ser dueños de nuestra vida, ser dueños de nuestro tiempo. Trabajar de lo que te gusta, bajo tus propias reglas, bajo tus propios tiempos, bajo tu propia administración. Obviamente esto no es nada fácil, no lleva mucho sacrificio, pero vale la pena. Me voy a poner a mí mismo como ejemplo porque solamente puedo hablar desde mi propia experiencia. Yo hace tres años que me dedico exclusivamente a dar clases de guitarra presenciales y online. Tengo mis paquetes de técnica, las ventas de mi música, de las tablaturas de mis temas, ejercicios, mi canal de YouTube. Y hago esto cuando quiero, como quiero, a mi ritmo, sin depender de nadie. Bien, entonces, ¿por dónde podemos empezar? Si esto resuena con vos y te gustaría empezar a formar tu propio camino y no depender de un jefe que esté todo el tiempo atrás tuyo, tenemos que empezar con el qué. Con el qué quiero hacer con mi vida. Lo primero que tenemos que encontrar es esa cosa o cosas, no tiene por qué ser una sola, pero recomiendo sí que se enfoquen en una sola cosa a la vez, que te enfoques en una sola cosa a la vez. ¿Qué harías por placer sin que no te paguen por hacerlo? Hay todos, yo creo que todos tenemos una actividad que nos lleva al momento y nos da satisfacción en la actividad misma. En mi caso es tocar la guitarra. En mi caso es tocar la guitarra. Es una actividad donde no dependas de una validación externa, de un factor externo, sino que la actividad te complete por sí misma. ¿Se entiende? No tenemos por qué elegir dentro de las opciones que nos presenta el mundo. No tiene por qué ser una carrera que ya existe, podemos inventar nuestra propia carrera. Una vez que encontremos eso, tenemos que empezar a tomar acción para que esa actividad se vuelva nuestra fuente de ingresos. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo video. ¿Qué pasos tomar para hacer que tu pasión sea tu trabajo? Muchas gracias por ver el video. Si les gustó y si sentís que a alguien le puede servir o le puede ayudar, por favor compartilo, suscríbete al canal, dale like. Nos vemos la próxima. Chau. Chau.